¡Vamos a llevar nuestra tierra! ¡Guatemala, un hombre con paz! Comenzamos con esto. Como lo que dijo Ronaldo Robles hace unos cuatro años atrás. Y yo lo recalgo nuevamente en memoria de este gran periodista guatemalteco. Porque tenía mucha razón. No cualquiera celebra 203 años de independencia. Y no cualquiera lo celebra a pesar de ser un tremendo fracaso. La frase esa de que todo cambia para bien queda perfectamente para describir lo que pasó allá en aquella época con la independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala no fue un acto de bondad en busca de la libertad y de construir una nación. Por supuesto que no. Fue más bien así como decir que una finca cambia de dueño. Pero en la gestión todo siguió igual. Pero a partir de 1821 los dueños de Centroamérica para ser más directos dejaron de ser los españoles y empezaron a ser los criollos. Que hasta el día de hoy los siguen siendo. Antes y después de la independencia el estado español y después el guatemalteco se organizaron bajo las mismas ideas y propósitos. Y los que salieron perjudicados y explotados en todo caso fueron los indígenas y los no indígenas. O sea algunos españoles. Y en este caso los beneficiados fueron los criollos. Es decir que todo cambió para seguir igual. Porque la independencia de Guatemala no se trató de cambiar los cimientos del orden colonial. Sino de acomodarlos a una nueva orden donde los mismos siguen mandando. Recuerden soy de Guate. Guatemala está a las puertas de celebrar 203 años de independencia. En los cuales su pueblo no se ha cansado de luchar por su soberanía, su grandeza y principalmente su libertad. El 15 de septiembre de 1821 es un día memorable para nuestra nación. Cuando representantes de las provincias centroamericanas declararon a Guatemala independiente de España. Y conformaron una junta gubernativa provisional que firmó el acta de soberanía. Que fue el camino para convertir a Guatemala en un país libre y soberano. Se denomina independencia de Centroamérica el proceso emancipador. A través de la firma del acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Por parte de la Capitanía General de Guatemala. Entonces conformada por los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En el cual rompieron lazos con el Imperio Español. Recordemos que Belice pertenecía a Guatemala. Y Panamá no era centroamericano porque pertenecía a la Gran Colombia de ese entonces. Pero que no se nos olvide que también la Capitanía General de Guatemala estaba conformada por Chiapas, San Salvador y Comayagua. Quienes firmaron el acta de independencia de Guatemala son llamados próceres de la independencia. Ellos fueron Mariano de Beltranena, Mario Calderón, José María Delgado, Manuel Antonio de Molina, Mariano de Larrave, Antonio de Rivera. Antonio de Larrave, Isidro del Valle, Mariano de Aicinena, Pedro de Arroyave, Lorenzo de Romaña, Domingo Diegues, José Cecilio del Valle, Pedro Molina y Brigadier Gabino Gainza. En marzo de 1821, Gabino Gainza, quien había llegado a Guatemala desde Chile, asumió el mando temporal del país. Su llegada coincidió con un momento de crecente deseo de independencia entre los guatemaltecos. El 14 de septiembre de ese año, Gainza convocó a una reunión urgente para discutir la posibilidad de emanciparse de España. La reunión se llevó a cabo el día siguiente, o sea, el 15 de septiembre de 1821, En el Real Palacio, un edificio que, aunque ya no existe debido a los terremotos de 1917, fue el escenario de este acontecimiento histórico. A diferencia de otros países de América Latina, la independencia de Guatemala fue relativamente pacífica. No se derramó sangre en la firma del Acta de Independencia, la cual es un hecho destacado en la historia del país. El legado que dejó la independencia en Guatemala es que cada año, el 15 de septiembre, las calles de Guatemala se llenan de desfiles, bandas de música y actividades culturales que rinden homenaje a los héroes de la independencia. Las antorchas que recorren el país simbolizan la luz de la libertad. Ahora bien, la pregunta del siglo. ¿Ustedes creen, pueblo de Guatemala, que realmente somos un país independiente? En mi opinión yo creo que no, por esta sencilla razón. En Guatemala no hay democracia porque son las élites sociales las que gobiernan detrás de un disque presidente de Estado al que ellos manejan a su antojo y se usa de fachada la libre elección de un gobernante para fingir que hay democracia. Pero en realidad no es así. Ahora bien, 203 años después de la historia nos hace dudar si debemos festejar o no. El 15 de septiembre de 1821 los protagonistas y los beneficiados fueron los integrantes de una élite criolla que quería apoderarse de las vastas extensiones de tierra pertenecientes a los indígenas del pueblo centroamericano y para lograrlo tenían que despojarse de la soberanía española y así lo hicieron. La independencia no fue para el pueblo, la independencia fue para las élites criollas que mantendrían oprimido al pueblo hasta nuestros días. Bien, dejen sus comentarios y opiniones aquí en la parte de abajo si realmente creen ustedes que nuestro país es libre y soberano o no. Gracias. Gracias.